Y hoy se conoció este nuevo aumento del 15%. Recordemos, creo que el último incremento se dio en noviembre del año pasado. Y de allí sostener lo que más podían, justamente pensando en el bolsillo de la gente, del consumidor. Pero ya se hizo imposible lo que decían todos los empresarios y las asociaciones y la cámara. Porque los insumos han aumentado y mucho. Claro, te aumentan los costos si necesariamente, y si no te perdés rentabilidad. Exacto. O trabajás a pérdida, y eso es imposible. Bueno, o sea que esto va a venir como vamos a ponernos a dieta o ver de qué manera. Porque viste que es un producto que nunca dejas de comprar. Quizás vas a ir y decís, bueno, a ver, ¿qué me alcanza con esto? Claro. Lo que pasa es que hay familias que necesitan, o no hay niños, en fin. ¿Cómo le decís que no podés comprarle una factura? Algo que es, bueno, o un bollito de pan. O un bollito de pan. El alimento base. Sí, ¿no? El trigo es el alimento de base de la mayor parte de la dieta argentina. Por más que en el último tiempo tiene mala prensa, está muy discutido. Sí, pero bueno, convengamos que también la otra dieta no es muy accesible para muchas personas. No es accesible para nada. Claro. Y con 40 y pico por ciento de pobreza, hay que entender que el pan es imprescindible. Por supuesto. En muchas familias. Bueno, vamos a compartir distintos datos que nos aportaban desde también la Cámara de Empresarios, Panaderos, y que tiene que ver con esto, la asociación también de aquí de Mendoza, pero que están trabajando todos en esto de poder sostener el precio, pero ya no dimos más, dice, ¿no? Bueno, no pudimos sostener más el precio que veníamos trayendo, dado los aumentos que hay en los insumos. Por ejemplo, hablábamos con ellos para que nos contaran las materias primas más importantes, porque si te tengo que dar el listado de todo lo que ha aumentado, te tengo que decir todo. Pero bueno, ¿qué es lo que más repercute? Por ejemplo, el azúcar, 50 kilos, la bolsa de 50 kilos estaba a 7.900 pesos. De allí se fue a 10.500 pesos. O sea, es un incremento importante. El cajón de huevo, que son 12 maples los que contienen el cajón de huevo, es de 6.700 pesos se fue a 8.400 pesos. El cajón de levadura, ustedes están viendo que son materias primas más que necesarias justamente para los panificados. El cajón de levadura, que trae 20 paquetes, de 5.000 pesos se fue a 8.000 pesos. Estamos hablando de 3.000 pesos de incremento. Estos son, bueno, obviamente, algunos de los, digo, de las materias primas más importantes y que justifican, obviamente, esto de no poder sostener el precio que venían trayendo y tener que actualizarlo con este 15% de incremento. Tengo algunos datos más para también compartirles a ustedes que tienen que ver con esta decisión finalmente de, bueno, tener que subir el precio. ¿Por qué? Ellos también se utilizan, como me decían, nosotros utilizamos muchos descartables que están por las nubes, ¿no? Las bandejas de cartón, las bolsas, ¿vieron las bandejas de cartón? Cuando vas y decís, quiero una docena de empanada, y la chica muy amablemente en esa bandeja de cartón te presenta y te vende la docena de facturas, 60 pesos cada una. O sea, cada bandejita 60 pesos para darle algunos datos. El aumento en los fiambres, el aumento de los lácteos, el aumento también de los servicios que justamente tienen que hacer frente también, ¿no? Cuando hablamos de los distintos servicios, también el aumento que han recibido en este aspecto. Entonces, bueno, todo este combo que yo les decía, y digo, y algunos, ¿no? Algunas materias primas, las más importantes, porque, por ejemplo, el azúcar repercute en todo, en las mermeladas, en los dulces, en las cremas. O sea, todo es una cadena que va teniendo su efecto en el precio final de lo que nosotros consumimos cuando vamos a comprar. ¿Cómo quedan los precios con este 15% de aumento? El pan por kilo actualmente estaba a 390 pesos, se va a 450 pesos, ¿sí? Decimos sugerido porque pueden, bueno, puede ser una panadería que quizás, no sé, abaratan costos desde otro lugar y pueden darle un poquito más bajo, un poquito más alto, pero ese es el sugerido. Las tortas, la docena, que estaba en 650 pesos, se va a 750 pesos. Y las facturas, las docenas, estaban en 960 pesos, se va a 1.100. Estamos hablando que nuestro billete de mayor denominación, que son, que es 1.000 pesos, o sea, ni siquiera te alcanza para una docena de facturas porque está un poquito más arriba de eso, 1.100 pesos. Entonces, esta es la realidad en cuanto a los panificados. El 15% es la actualización justamente después de noviembre, el 25 de noviembre, que fue la última actualización. Bueno, ahí está, la Cámara de Empresarios Panaderos fue quien nos brindaron todos estos datos para que ustedes también entiendan por qué el aumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!